muy buenas a todos bienvenidos a apresarte dibujo hoy les traigo el resumen del directo que estuve haciendo ayer y el martes sobre cómo dibujo a omega recuerden que en el directo tienen el paso a paso y todo el proceso para que ustedes también lo puedan hacer en sus casas acá les dejo un dibujo que nos envió Giovanni Valdivia espero que ustedes también se sumen y nos envíen dibujos hechos con alguno de nuestros tutoriales o lo que hayan hecho ustedes y despacio bueno como quería decirles como salió ahora la temporada 5 de Fortnite es que digan qué skin quieren que nosotros dibujemos así se lo traemos la semana que viene y les enseñamos también cómo hacerlo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que quieren ver más dibujos y cosas nuestras bueno les dejo el resumen del directo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.